Aquí en Pollo Regio, nuestros pollos y carnes son asados al carbón, cocinados a fuego lento y hasta la perfección. Con un sabor único que te hará decir... ¡A qué rico pollo! Utilizamos los mejores ingredientes y las recetas más auténticas. Saborea nuestras deliciosas salsas, hechas frescas todos los días. Visítanos y aprovecha nuestro paquete familiar de dos pollos con arroz, frijoles, a solo $23.99. ¡Pollo Regio! ¡A qué rico pollo!